Nos mandan otra historia, ahorita la voy a contar. Hola, quisiera contarte lo que me sucedió hace tiempo. Cuando mi esposo trabajaba como chofer, solía llegar en la madrugada. Yo calculaba a qué hora vendría la casa, era fácil darme cuenta de que era él por su forma de caminar. Antes de llegar al cuarto donde arrendábamos, ingresaba por el patio en un callejón y entonces escuchaba sus pasos. Esa noche yo estaba esperando y sentí algo de que ya estaba por abrir la puerta. Miré por la ventana y lo vi parado mirándome desde afuera, pero con una sonrisa. Sus dientes eran muy blancos y sus ojos también. Todo estaba apagado, solo se veía su figura observándome. Yo confiada me reí creyendo que quería asustarme. Y le dije, amor, ¿qué haces ahí parado? En ese momento sentí un miedo terrible. Su rostro y la figura se oscurecieron y se desvanecieron. Me asusté tanto que me tapé con la colcha. La ventana seguía abierta, pero ya no veía ninguna figura. Me quedé asustado unos 20 minutos después. Escuché a mi esposo abrir la puerta. Le conté lo que yo había visto al entrar e incluso le había hablado y ambos nos asustamos por la situación. Esa figura estaba quieta, no se movía y eso me generaba dudas. Ya que él no era de hacer bromas y mucho menos de quedarse mirándome fijamente desde afuera. Mi esposo llevaba la misma ropa. Una camisa amarilla de trabajo. Es decir, esa figura tenía el mismo aspecto que él cuando llegó. Y así estuve un tiempo en el que primero sentía los pasos de él y 10 minutos después mi esposo llegaba de verdad. Ya no sentía miedo, sino intriga, porque no entendía por qué sucedía esto. Si alguien sabe sobre esta situación y tiene alguna explicación, me gustaría que me ayudara a entender por qué experimenté yo esto.